Oh 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 Por toda la meña divina, pasivo para mi canto, por el Espíritu Santo, la robusta de la espina. La feina de las colinas, ni nadie hace de una feria, otras flores de esta feria, al saber de tus renantes, por tus científicos nombres. La feina de las colinas, ni nadie hace de una feria, otras flores de esta feria, las flores de esta feria, las flores de esta feria, otras flores de esta feria. Oh, 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 oh. Ay, mi vida, cántame y me voy mañana para mi tierra la ciudad. Con nuestra salvación hará, me sentimos orgulloso, Con su venta lo apreciamos, con su amor especial. Con su paloma natural, la paz a la paz que será, la presión de mensajeras, linda vida que resalta, que nací en las diez casaldas, de la provincia de Estera. ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! Moñé adentro en mi campiña, para convertirla en niña, princesa de la montaña Ay, mi vida, yo me voy, me voy mañana, para mi tierra va a mirar Flor de bella, maloguita, la despreciosa granura, flor linda de la natura, flor de la marquillita Nunca te veré más chica, la virgen de brazo mando, la prística de mi canto Te besé mucho, fue Mario, bella flor del santuario, flor del espíritu santo Bella flor del santuario, del espíritu santo Muchas gracias Merecido aplauso también para la partida